Es cierto que existe un software, es cierto que existe un software que utiliza Indra, más concretamente una filial que se llama Smartmatic y que ya lo reconoció su propio CEO en Londres, que el software tenía un agujero para falsificar los datos electorales. De hecho, la propia Cristina Kirchner lo dijo en una de las elecciones que celebró Maduro en Venezuela, con lo cual es el mismo software que se sigue utilizando en todos los países latinoamericanos, que se utilizó aquí en España y que tuvo tantas críticas en los últimos dos procesos electorales. Eso existe y es cierto. Y yo creo que se debería empezar a poner pie en pared, porque además es muy curioso cómo el gobierno concede a Indra en el último minuto... Por emergencia. Sí, por emergencia el hecho del conteo de las papeletas. Y yo creo que es un tema bastante serio y grave y que hay que empezar a tratar y a tomar en cuenta. Es el mismo sistema que se está utilizando y que se ha utilizado en los Estados Unidos de Norteamérica. Dominión. Es el mismo sistema, un sistema parecido. Claro, estamos ante un latrocinio electoral por parte de Dios sabe quién... Y lo que está pasando en Brasil ahora. Para luego tener... Sí, por ejemplo. Lo de Brasil es igual. Para luego tener los gobernantes que tenemos. Esta mañana leía unas declaraciones de Soros de hace unos días y decía la pandemia nos ha ayudado a activar los métodos de control. Entonces, es bastante grave lo que nos está ocurriendo y yo creo que la oposición debe de empezar. Ese señor que usted ha citado, Fran, este abuelito húngaro tan siniestro para unos, tan simpático para otros, es el de la Agenda 2030, ¿no? Por ejemplo, yo iba por ahí por ese tema, ¿no? Es decir, la Agenda 2030, todos hemos sufrido la pandemia en los últimos dos años y medio y todos nos hemos visto encerrados en casa o en la oficina detrás de una pantalla. No sabemos ya salir a reuniones, no sabemos hacer otra cosa salvo estar detrás de la pantalla y eso es bastante grave, ¿no? Pero lo que sí que quería hacer era apilar una puntualización porque sí que hubo una fuerza política que reclamó el recuento de las actas, no recuerdo en qué circunscripción o en qué provincia, pero fue Vox, fue Vox. En una provincia andaluza. Y sacó, y sacó, y sacó... En el año 2015, eso yo lo he contado. Sí, pero sacó una serie de votos más que no estaban dentro de las actas. Claro, en el año 2015...